¡¿Qué asco?! ¿Eh? ¿Sí? ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Gracias! 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 ¡Se cayó! ¡Lo cambio David! ¡Lo cambio bebé! ¿Qué está? ¡Lo cambio no está muy bien David! ¡Bien Pula! ¡Vamos! Voy a seguirle dando porque me dijeron que vinieras Porque ya están entrando todos los hombres y se van a pasar Ah bueno ¡Gracias!